Y ahora van a conocer la súplica que está haciendo un hombre en Colombia que dedicó 30 años de su vida a alabar a Satán. Él está batallando con las consecuencias mentales y de vida que dice haber sufrido por sus prácticas y ahora asegura que necesita el perdón de Dios para encontrar la paz que añora su alma. Diana Rincón tiene su historia. Con solo acercarle un crucifijo se desató lo inimaginable. Gritos, náuseas y lágrimas por el rechazo que siente Alejandro hacia los objetos religiosos tras cerca de 30 años practicando el satanismo. Cuenta que ese camino de oscuridad le ha dejado graves secuelas mentales y que llegó a ser locuras, muchas de ellas impublicables. Yo ya empecé a meterme con cosas más duras, pero falamos tumbas para entregar el alma a Satán de esa persona que había muerto. Pero ahora anhela dejar atrás ese pasado que lo llena de remordimientos. Mis padres murieron con mi culpa. Yo le deseé la muerte a mi mamá. Yo le dije a mi mamá, el día que te mueras voy a vallar sobre tu tumba. Para el especialista Alexander Torres, la situación actual de Alejandro se debe a que tuvo contacto con energías oscuras y ha creado nuevos seres en su mente. Pero son sus propios demonios, los demonios que él ha venido creando con el paso de su vida. Alejandro asegura que se sintió seducido por el satanismo desde los cinco años, pero fue a los 17 que le entregó su alma a Satanás. Hice por tu sangre de acá y bebí y bebí sangre de una persona que estaba ahí. Arrepentido le pide a Dios ser salvado por la fe, por lo que el sacerdote Cristian Piedraíta lo ungió con agua bendita, pero su reacción fue aterradora. Una muy mala decisión, es un muy mal camino. ¿Por qué? Porque primero no es un camino realmente espiritual, es un camino totalmente egocéntrico, que lo que hace es alimentar las heridas emocionales y psicológicas. Y si ya nos metemos en la parte espiritual, pues sabemos que también maneja todas estas entidades negativas, que lo único que van a hacer es arrastrar a la persona alba negativo. Para el psicólogo Sergio Barón, Alejandro se sintió tentado por el satanismo debido a sus características psicoafectivas. Y ahora busca el cristianismo para purgar su pasado y sentir tranquilidad. El problema está acá, y si hay culpa y dolor acá, tenemos que mirar para adentro, porque esto sin duda que es un motor de malas decisiones y de conflicto interno. Advierten los especialistas que involucrarse en esta secta sin pleno conocimiento es un camino riesgoso y todo podría terminar en una tragedia. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo.